También que el maquinista no notase el golpe a la menor de más de 13 kilos. El golpe se puede escuchar más o menos, dependiendo del volumen y la velocidad que lleves. Pero vamos, normalmente es claro que se nota. O la extraña postura de su cuerpo como colocada por alguien en una hendidura de grava para ocultar la ojos del maquinista y sin apenas daños. Si la niña llegó allí ya muerta y la persona que la depositó ya preparó bien el terreno para que el tren no la destrozara. Este tren es más alto, si hay 30 o 40 centímetros no hay espacio suficiente para que el tren vea la niña.